hola muy buenas familias bienvenidos a este vídeo me llamo david y en esta ocasión os traigo la portada de hola parece ser que de portada en exclusiva han entrado a la boda sofisticada en venecia de ales riviere que no sé quién es la verdad junto a la aristócrata europea y grandes dinastías de la moda por lo que pone en un espectacular palacio pues mi enhorabuena por ellos siento decir que no sé quiénes son pero oye me parece bonito que sea en venecia ahí parece como muy muy importantes son gente importante en sí pero es que no los conozco la verdad en fin paloma cuevas reaparece rodeada por sus mejores amigas es la otra noticia que pone y la última eva gonzález y el misterioso ramo de rosas rojas en medio de su separación a ver yo creo el ramo o puede ser algún novio que le ha salido o puede ser de algún trabajo que haya hecho en televisión y que hayan grabado la última parte y por eso le han dado el ramo que también puede ser eso y por eso piensan que ella es de alguien puede ser porque también a los actores o mayormente cuando ya terminan en una película o algo así suelen dar un ramo de flores en sí yo hay veces que lo he visto pero bueno por sospechar podemos pensar que tiene un nuevo amor por ahí podemos pensarlo así que nada que os ha parecido la portada de hola yo la verdad es que a les riviere no lo conozco no lo conozco bueno en persona menos todavía pero que no no sé quién es y bueno la noticia que destacaría de toda la portada eva gonzález y el misterioso ramo ya está porque el resto pues vale pues sí es como decir yo que sé la marquesa de trevillo hace un fiestón en un yate no sé quién es así que nada aquí os dejo la portada de hola darle like comentarlo compartirlo y si no estás suscrito suscríbete así que nada hasta aquí el vídeo de hoy cuidaros y chao